...con su hijita, con lo que significa después de ser madre, volver al ruedo, ¿no? Volver a la competencia. Y qué bien que lo hizo, ¿eh? La verdad que un ejemplo, un ejemplo. Se llevó el oro y se lo merece, sin lugar a dudas. La próxima información tiene que ver, seguimos con el deporte, seguimos hablando de un poco de deporte. En este caso vamos a hablar del Centro de Formación de Sueño de Primera y Football Play, que van a iniciar su pretemporada. Estuvimos hablando con los organizadores. Venimos a comentar un poquito la propuesta que tenemos desde el Centro de Formación de Futbolistas Sueños de Primera, a comentarles un poquito de la pretemporada que se viene, ya a partir de la semana que viene. Va a tener una pretemporada que va a tener una duración de 7 semanas. Va a comenzar el martes 5 de diciembre y finaliza el 18 de enero. Siete semanitas, donde vamos a hacer 30 entrenamientos. La verdad que con un contenido altísimo en cualidad y capacidades físicas, técnicas y tácticas. Y con una diversidad de horarios, acorde y flexibilidad para que todos puedan acercarse. Los lugares de entrenamiento van a ser martes y jueves en el Centro del Dorado, ahí camino a San Antonio de Redondo, y los miércoles y viernes en la costanera de acá de Villa Carlos Paz, donde es el polideportivo de Santa Rita. Y sábado de por medio vamos a trabajar en la arena, trabajo de fortalecimiento y de potencia en la arena, en Playa de Oro o en la zona del Fantasio. Bueno, importante, ¿no? Para que se sumen los chicos, para que tengan en estos momentos de entrenamiento. Y bueno, también con respecto al aspecto físico, ¿no? Sí, sí. El objetivo de las pretemporadas es, normalmente, es que los jugadores que están ya integrando equipos o que tienen un plan de entrenamiento anual, es no dejar de hacerlo, de realizarlo en estas temporadas que son, entre comillas, de vacaciones. Pero la idea principal es esa, mantener siempre la capacidad de físicas en un alto nivel. Son jugadores, la mayoría, que están ya con un nivel de entrenamiento avanzado. Entonces, se busca potenciar ese nivel para comenzar bien el año que viene. Y también hace un trabajo en estas zonas, en estas fases de lo que es la parte preventiva, lo que es la parte proprioceptiva, como dije recién, para comenzar bien, de la mejor manera, el año que viene. Bueno, importante, ¿no? Como bien remarcaba acá tu compañero. Y también con respecto a lo que es técnica, ¿no? Sí, vamos a trabajar mucho, bueno, lo táctico y lo técnico, junto con el profe Sergio Caglioni, ya muy conocido por el deporte. Así que, bueno, vamos a trabajar mucho en ese aspecto. Vamos a trabajar la técnica, mucho trabajo de técnica, aspectos tácticos también. Pero, bueno, en realidad lo que vamos a buscar es mejorar las capacidades de cada jugador, llevarlo a un nivel donde el día que ellos tengan que ir a volver a su club o ir a probarse en algún lado, estén bien trabajados, ¿cierto? Bueno, ¿en qué categorías van a poder inscribirse? Porque también se tienen que inscribir, ¿o no? ¿Es así? Sí, sí, son categorías libres. Empieza con categoría libre hasta 2007 y de 2007 a 2012, ¿serio? Sí, correcto, sí. Las categorías mayores van a ser categorías libres de 2001, 2002, 2003 hasta la categoría 2007, como decía Gustavo. Ese va a ser el grupo uno, digamos, parte de un grupo. Y el otro grupo, más infantil, va a estar compuesto por categorías 2010, 11 y 12. Hasta categoría 2012 es lo que vamos a trabajar. Bueno, ¿va a haber cupos limitados o va a ser libre todo? Sí, es buena la pregunta porque lo están consultando, gracias a Dios, bastante por las redes y por los estados de WhatsApp. Y sí, son cupos limitados. Ahora vamos abajo en la plaqueta se va a ver el teléfono donde deberían de comunicarse para preinscribirse. Este año, desde el centro de formación de futbolistas, con mi emprendimiento que es personal, que es Football Play, lo hemos unificado. Entonces, para tratar de hacer un trabajo de mayor calidad y mayor organización. Sí, de organización. Por eso también les pedimos a todos que manden el mensaje a ese teléfono, que ahí está la gente de administración, para que los pueda a todos preinscribir. Y ya la semana que viene, el 5 de diciembre, ya dar inicio a esta pretemporada. Bien, ahí está para aquellos que se quieran sumar a esta linda iniciativa de estas agrupaciones de pretemporada de fútbol. Vamos a cambiar de tema. El fin de semana se realizó el sábado pasado lo que es el modelo de Naciones Unidas, que le íbamos anticipando que se iba a realizar. Y esto fue nada más ni nada menos que...